¡Boohoo Kids! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Boohoo países! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Puño cerrado ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cala hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Piebre pingüino! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Chuchua, chuchua, guau, guau, guau! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Tedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Piebre pingüino! ¡Lengua fuera! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guau! ¡Nanana! 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 Yo soy Gigalú de Lulu Kicks. ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y no más allá ha nada. Tres patitos salieron a nadar por la colina y además. ¡Chau!